Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy nos sumergimos en el mundo de los viajes y exploramos cuáles son las 5 mejores cosas que hacer en Dubai. Así que, abróchense los cinturones y vamos a comenzar. 1. Comience su aventura en Dubai visitando el icónico Burj Khalifa. Para una experiencia inolvidable, diríjase hasta el último piso para disfrutar de una vista panorámica de esta magnífica estructura. 2. Descubra un mundo de culturas en la aldea global. Un mercado emocionante donde puede encontrar regalos únicos y comida deliciosa de todo el mundo. 3. Embárquese en una emocionante aventura por el desierto con una cena tradicional emiratí y un show inolvidable con bailarinas del vientre y halconeros. 4. Deleite sus sentidos en el Jardín Milagroso de Dubai. Una impresionante exhibición de flores coloridas que lo dejarán asombrado. No deje de visitar esta atracción que no se puede perder. 5. Compre hasta hartarse en el famoso Dubai Mall. Hogar de más de 1.200 tiendas minoristas y un impresionante acuario interior que alberga más de 30.000 animales marinos de 250 especies. Eso es todo para nuestras 5 mejores cosas que hacer en Dubai. Recuerde seguirme para obtener más consejos de viaje fantásticos e inspiración. Gracias por sintonizarnos y no se olvide de dar me gusta, suscribirse y seguir para obtener más contenido increíble como este. Hasta la próxima. Buen viaje.